¿Usted fue testigo también de lo que sucedió aquí? Sí, estaban cavando ahí, sentí, justo llegué a la puerta de mi casa y sentí que empezó a salir el gas, y bastante fuerte salía. Entonces, vine a ver y estaba roto el cañón. ¿Estaba solo usted? Estaban yo solo, y estaban los trabajadores. Entonces, enseguida tomaron un riendo en el asunto y fueron a buscar a la policía. ¿Apagaron la máquina retroexcavadora? Apagaron al toque la máquina retroexcavadora. Apagaron rápido. ¿Hubo gente que se quedó encerrada en su casa, otros que se fueron? Sí, sí. Todos cortaron las luces de las casas y pusieron... ¿Cómo es? Nos dijeron que cerráramos todas las llaves de gas y también que... Podía ser que haya una evacuación. Pero por suerte no fue. ¿Cuánto duró? Aproximadamente una hora. ¿Una hora? Una hora. ¿Sabían los obreros que había un caño de gas? Sí. Supuestamente tienen que saber. Tiene que haber un plano o algo como para decir que... A qué profundidad está el caño. Tienen que tener un plano. Muchas gracias.